Hoy sí que podemos decir Canarias orgullosas. Hoy sí que podemos decir desde Podemos Canarias que tenemos la alegría y el orgullo de que esta ley trans e intersex por fin es una realidad en nuestra tierra. Una ley que lleva tres años siendo trabajada por los colectivos LGTBI que no han cejado en su empeño y que no habíamos propuesto a pesar de todas las pandemias, también la pandemia LGTBI fóbica, superar y hacer por fin un ensanchamiento de derechos, hacerla realidad. Por fin las personas trans en Canarias estarán despatologizadas. Ningún profesional de psiquiatría ni de psicología tendrá que decir quiénes son o cómo se sienten. Bastará su palabra para decir que nadie mejor que cada persona, cómo se autodefine y cómo se siente ante el resto de la sociedad. Hoy por fin damos un avance contra todas las discriminaciones históricas que han sufrido estos colectivos. Es un orgullo para Canarias en este momento que la extrema derecha nos amenaza con vueltas y con pasos hacia atrás que podamos avanzar en esas conquistas. Hoy las personas intersex cuando nazcan sabrán que no serán mutiladas genéticamente y que nadie va a decidir por ellos quiénes van a ser de mayores cuando se sientan maduros o cuando consideren con la edad que sea si se sienten más chicas o más chicos. Hoy de verdad nos sentimos orgullosas y sabemos que Podemos Canarias ha hecho un enorme esfuerzo para que esto sea realidad. Gracias por ver el video.